Reina Elizabeth Albán Amar y no ser correspondida es vivir para siempre tormentada Es tener mi corazón enamorado, mi corazón que no pudo ser amado Es tener mi corazón enamorado, mi corazón que no pudo ser amado Por eso es recordar mi sufrimiento, que hoy ya no puedo vivir sin adorarte Por eso es recordar mi sufrimiento, que hoy ya no puedo vivir sin adorarte Querer para que un día tú me quieras, como yo quería amar toda mi vida Querer para que un día tú me quieras, como yo quería amar toda mi vida Subo por ti, aunque tú no me recuerdes, mi amor Amar y no ser correspondida es vivir para siempre tormentada Amar y no ser correspondida es vivir para siempre tormentada Es tener mi corazón enamorado, mi corazón que no pudo ser amado Es tener mi corazón enamorado, mi corazón que no pudo ser amado Por eso es recordar mi sufrimiento, que hoy ya no puedo vivir sin adorarte Por eso es recordar mi sufrimiento, que hoy ya no puedo vivir sin adorarte Querer para que un día tú me quieras, como yo quería amar toda mi vida Querer para que un día tú me quieras, como yo quería amar toda mi vida Para todos los que sufren por un amor imposible de olvidar Por eso al recordar mi sufrimiento, que hoy ya no puedo vivir sin adorarte Por eso al recordar mi sufrimiento, que hoy ya no puedo vivir sin adorarte Querer para que un día tú me quieras, como yo quería amar toda mi vida Querer para que un día tú me quieras, como yo quería amar toda mi vida Mi vida se acabará, pero el amor que siento por ti, por siempre vivirá Querer para que un día tú me quieras, como yo quería amar toda mi vida En blahres, como yo quería amar toda mi vida Que hoy ya no puedo vivir sin adorarte Querer para que un día tú me quieras, como yo quería amar toda mi vida Gracias por ver el video